hermoso día en cañada de gómez buenos días buenos días como andan daniel los saluda en este día domingo hermoso meditando siempre en la palabra del señor agradecido al señor por este día un día domingo día del señor como se dice si bien todos los días el señor está el señor nos acompaña hoy es especial las iglesias cristianas nos rinden culto durante todo el día a veces a la mañana a veces la tarde a veces de noche a nuestro dios porque se lo merece porque él es nuestro padre agradecido siempre a los que escuchan agradecido a unos hermanos en cristo que están escuchando los audios gracias al señor primeramente y gracias a ellos gracias por el aliento por sus palabras a los que me han mandado audios y hoy meditamos la palabra del señor que está en el libro de san juan le voy a compartir una lectura y meditamos juntos san juan capítulo 4 versos 46 en adelante dice la palabra del señor vino pues jesús otra vez a cana de galilea donde había convertido el agua en vino es el primer milagro que había dicho el señor convertir agua en vino y un buen vino y había encaparonó un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo este cuando yo que jesús había llegado de judea a galilea vino él y le robó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir este es un oficial un noble dice el título de de este relato un noble del ejército que tenía un hijo enfermo a punto de morir dice y supo que jesús andaba por ahí y se enteró que jesús había hecho un milagro y creyó que jesús podía salvar a su hijo sanarlo darle vida y decir y lo fue a buscar lo fue a buscar para que sane a su hijo cuando se encontró con jesús jesús les dijo si no hubierais las señales y prodigios no creerías me estaba diciendo porque viste que no estaba diciendo vos crees porque convertir el agua en vino y muchas señales que había hecho el señor si no lo hubieras visto no lo hubiera creído y así somos los seres humanos si nos vemos no creemos dijo el dicho así dice el dicho este oficial creyó que jesús lo iba a sanar y jesús sanó a su hijo porque en el verso 50 dice vete tu hijo vive este oficial le pidió a jesús que lo sane jesús lo sanó y él había escuchado que jesús hacía milagros y el señor es misericordioso es bueno y lo sanó es el segundo milagro que hizo el señor y el oficial creyó en jesús y fue lo que comentó a su familia porque en el verso 50 dice el padre entonces entendió que aquella era la hora en que jesús había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa no solo creyó él sino toda su familia y ese es el propósito del evangelio que todos crean que todos procedan al arrepentimiento jesús sanó y salvó a un hijo y con esto me da pie para contarle mi testimonio que me pasó lo mismo que relata la biblia por eso la biblia es verdad es es este como se puede decir no hay que tener duda que lo que está escrito fue inspirado por el señor y es verdad a mí me pasó esto yo vivía alejado de cristo y sabía que cristo hacía milagro pero no lo servía no lo seguía hasta que un hijo mío tuvo un accidente en moto y estaba muy mal y estaba a punto de morir pero el señor estuvo ahí aún cuando yo le di la espalda cuando yo no lo seguía el señor estuvo ahí le dio vida a mi hijo tenía una 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 grave un grave accidente tuvo y estaba muy mal en la cabeza se había roto se rompió la cabeza y no había mucha esperanza pero el señor estuvo ahí había gente que se acercó diciendo que cristo podía sanarlo gente que se acercó a orar a decirnos nosotros lo que el señor podría hacer y medio que creí que jesús lo podía hacer no del todo como este noble que él estaba seguro como este oficial del ejército y el señor lo hizo el señor lo salvó el señor lo dejó pero como si no hubiera pasado nada un golpe en la cabeza con una operación de 14 puntos muy mal estaba con coágulos con malos pronósticos y sanaba y hoy mi hijo yo siempre digo que hoy tiene 17 años más o menos le dio Jesús le dio vida nuevamente a mi me pasó eso y hoy creo en el señor porque vi fui a agradecerle porque vi mi deseo con esta meditación es que podamos creer en el señor sin ver sin necesidad de pasar estas situaciones hay gente que nos predican que Cristo vive que Cristo nos ama que el señor un día va a venir a buscarnos que creamos en él lamentablemente siempre cuando nos pasan situaciones malas empezamos a creer en Jesús como yo lo hice como dije antes mi deseo es que creamos sin que nos pasen estas cosas malas el señor se manifiesta siempre siempre está ahí dice la palabra del señor bienaventurado el que cree sin ver tres veces feliz le pido que creas en Jesucristo antes que esté en una situación mala crea que él va a proteger su casa su vida él los va a guiar no espere a que estemos en las situaciones malas como pasó hoy con matrimonios rotos hijos accidentados como en mi caso separaciones chicos huérfanos muerte todos señales después hablaremos de este tema que se están dando que el señor ya lo dijo en su palabra como conclusión de esto crea en la palabra del señor en la biblia porque es verdad a mí me pasó se lo cuento es mi testimonio y crea sin que le pase alguna situación mala crea en el señor busque nuevamente le dijo busque del señor cómprese una biblia léala medítela busque hay mucha gente que lo puede ayudar las iglesias están abiertas hay gente que salen a predicar búsquenlo busque a Jesús y puede vivir en paz dice la palabra del señor que podemos vivir en paz en medio de tormentas en medio de dificultades si Jesús está en nuestra vida si Jesús está en nuestro ser en nuestros hogares no podemos tenerle miedo a nada podemos estar confiados que el señor nos va a ayudar el señor nos va a guiar crea en Jesús crea lee la palabra porque es verdad esto es mi meditación de este día a mí me pasó lo que relata la biblia acá y a cuantos otros pero le hablo y no le miento que a mí me pasó exactamente lo mismo que le pasó a este oficial del ejército mi hijo estaba por morir y Jesucristo lo salvó y hasta el día de hoy que lo cuento se me pone la piel de gallina porque no puedo creer que yo dándole la espalda al señor el señor haya mirado mi necesidad la necesidad de mi familia y haya puesto su mano crea en el señor crea como creen tantas cosas pero pongan al señor primero y crean que el señor los bendiga mucho les agradezco por escuchar y nos estaremos comunicando próximamente quizás mañana o el miércoles muchas gracias que el señor los bendiga mucho chau